Y bueno, aquí os vamos a explicar cuál es el futuro. A medio o largo plazo es este, el cómo se va a aplicar las tecnologías sociales a toda la empresa. Todo el mundo ha empezado con lo fácil, Facebook, YouTube, sin estrategia y sin entender. Y por eso ha sido complicado el poder rendir, el poder tener un retorno a la inversión claro, ¿no? Porque no sabemos del todo cómo funciona todo eso. Entonces fijaros que al final tenemos estos cuatro bloques en cualquier empresa. Tenemos el primer bloque que es la administración y la gestión interna. Es decir, cómo trabajar mejor en equipo, cómo poder colaborar, cómo poder conocer mejor a nuestros empleados. Aquellos que trabajan en la empresa grande, muchas veces tú necesitas a un tío muy bueno en SEO. ¿Dónde lo buscas? Porque si tú vas al departamento de administración y se lo preguntas, como mucho sacar a un cajoncito con A4, con papeles, con el currículum. Y eso no te va a dar nunca la habilidad y el conocimiento que tiene un empleado. Entonces a lo mejor tienes a alguien dentro que conoce perfectamente SEO, pero es muy complicado identificar en la propia organización. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando comunidades hacia afuera para conocer mejor a nuestros clientes y ni siquiera conocemos a nuestros empleados. Entonces, uno de los temas principales dentro de estos bloques es crear una comunidad de empleados. donde allí la gente se pueda de verdad conocer, donde puedan postear, donde puedas identificar la habilidad y el conocimiento que tiene cada empleado. Eso es importantísimo. Entonces, hay un bloque principal que sustituye a lo que era la intranet de antes. ¿Os acordáis de aquello de comunidad de empleados? No, portal del empleado, le llamaba, ¿no? Portal del empleado. Bueno, se sustituiría por una comunidad de empleados y con otras aplicaciones. Y luego veremos todo esto del HiveMinder, el Wiki, el no sé qué, cómo nos va a facilitar el trabajar mejor con los compañeros del trabajo. Luego tenemos otra parte importantísima que ha sido la de soporte e innovación. Empezamos con soporte. Muchas empresas como Dell, ¿quién tiene ordenador Dell? ¿Por ahí? No pasa nada, ¿eh? De Dell no me voy a meter con Dell. De momento lo están haciendo bastante bien. Pero Dell, por ejemplo, antes tenía unos planes, no sé si recordáis, el Patinium, el Oro, no sé qué. Entonces te venían en 24, en 48 horas, te venían a casa, te lo arreglaban, ¿verdad? Tenían unos planes de soporte. Y cada vez fue a menos. ¿Y por qué fue a menos? Porque la gente estaba entrando en foros y entre ellos se iban ayudando. ¿A que sí? Entonces, ¿qué es lo que pensaron? Digo, Jolín, nos estamos perdiendo mucho conocimiento, ¿verdad? Porque no estamos recogiendo toda esa información que es relevante para nosotros. Y lo que hicieron fue crear una plataforma para que entre los propios clientes puedan ayudarse y además ellos recoger el Knowledge Base, recoger ese conocimiento que se está generando, ¿no? Entonces el soporte ahora ya no lo tiene que dar directamente solo el proveedor, sino que entre los propios clientes se pueden ayudar. Y lo mismo pasa en innovación. Fijaros que yo trabajo en una empresa, Social Tech, somos un grupo de empresas, y desarrollamos software, ¿no? Hace cuatro años empecé yo con el desarrollo de comunidades y yo hacía toda la definición funcional de la aplicación. Hacía todo, ¿no? Pues qué tenían que hacer los campos, los formularios, la usabilidad. Hace tres años y medio lanzamos en todos los paquetes que poníamos en el mercado, es decir, en todo el software que lanzábamos, un nuevo módulo con el nombre de Ideas. ¿Y qué hacías tú en el módulo de Ideas? Cualquier cliente mío entraba y podía proponer cómo mejorar la funcionalidad del software que nosotros desarrollábamos. Entonces dejé de pensar hace tres años y medio ya en cómo mejorar mi software. Y son mis clientes los que me están diciendo lo que tengo que hacer. Entonces esto es uno de los temas que está ocurriendo mucho. ¿Y qué es? Que muchas decisiones que hasta ahora hemos tomado dentro de la empresa, estamos empezando a trasladarlas a los clientes. Y los clientes nos van a decir qué es lo que de verdad necesitan. Y eso encajará mucho mejor con las necesidades en el mercado. Hasta ahora, ¿quién ha estado en marketing? Hago muchas preguntas, pero me gusta conocer a la gente. ¿Quién ha estado en marketing? Una persona, dos, tres, cuatro. Bueno, yo estudié marketing en Estados Unidos y nosotros íbamos de... Iluminados por la vida. Como que nosotros sabemos lo que quiere el cliente. Y de verdad sabemos lo que quiere el cliente. Me da que lo tenemos bastante complicado. En cambio, en este tipo de comunidades, en este tipo de aplicaciones novedosas, lo que podemos hacer es que ellos nos digan de verdad qué es lo que quieren. Y además pueden comentar, hacen un ranking y finalmente la empresa hace lo que el cliente de verdad está pidiendo. En lugar de pensar, bueno, puede estar bien esto para el cliente. O creo que recibí dos llamadas que me dijeron que esto era importantísimo. Dos llamadas no significan, no es un dato relevante si piensas en toda tu cartera de clientes. Ahora, si tienes una aplicación donde la gente puede comentar y valorar nuevas funcionalidades, al final te dirán lo que de verdad quieren. Entonces, bueno, son cambios importantes que se están dando en este bloque de aquí. Luego está este, las páginas web y los medios sociales y los CRM. Al final esto es lo primero que hacemos. Cuando nace algo nuevo, enseguida nos metemos de cabeza. ¿Verdad? A lo mejor no tenemos wikis, pero todos tienen Facebook. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurrió exactamente lo mismo en la primera burbuja tecnológica. Año 97, la gente se metió en Internet y antes de tener una cuenta de correo electrónico, tenía una tienda virtual. Y pensaba que se iba a forrar. ¿Por qué? Porque había dos o tres startups que lo habían hecho muy bien y que estaban vendiendo mucho. Lo mismo que con Facebook y YouTube. Eso no representa de verdad lo que es la tecnología social. Eso son startups. Otra cosa es que lo entendamos de verdad hacia adentro. Entonces me venía, yo recuerdo que había meses que montaba hasta 60 tiendas virtuales de golpe. En un mes. Es que era una barbaridad. Te venía gente que vendía piensos y decía, oye, mira, que yo quiero vender piensos a través de Internet. Digo, que ahí voy a forrar. Ahí todo el mundo se forra. Ni siquiera tenía cuenta de correo electrónico y quería vender por Internet. Y digo, jolín, pero no vamos a tener que entender qué es esto de Internet. ¿No? Entonces, bueno, estamos en la misma situación ahora. Ahora, ¿verdad que Internet lo tenemos en todo? No podemos vivir sin Internet y nadie piensa en que apostamos o no apostamos. Pues lo mismo son las tecnologías sociales, todo esto que estamos moviendo. Esto de aquí no es efímero ni va a pasar de moda. Esto ya está ahí y esto es una realidad. O sea, el poder trabajar mejor en equipo, el poder taggear, el poder conocer mejor a los clientes, el buscar esa interactividad, el construir proyectos conjuntos. Esto es lo que nos da la tecnología social. ¿No? Y eso será lo importante. Bueno, y luego, finalmente, hay otro de los conceptos importantes que es la economía en red. ¿Cuántos de vosotros sois autónomos? Yo lo mismo, yo era autónomo y hasta hace como un año y medio, dos años, yo era el tío más ineficiente del mundo. No porque yo sea muy malo, sino porque dentro del trabajo de un autónomo, el 20% del tiempo lo asignamos a cosas que sabemos hacer y el 80% estamos haciendo lo que no sabemos. Somos muy ineficientes, ¿verdad? Porque tenemos que hacer muchas cosas más, no solo lo que conocemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un nuevo modelo de economía donde tú lo que haces es creas una empresa de empresas. ¿Qué significa? Tú desarrollas un producto, vas a unos clientes y lo que tienes es que cada departamento es una propia sociedad, es un autónomo. Entonces, podemos crear empresas de autónomos. Entonces, imagínate que yo quiero desarrollar una página web. Soy un cliente, voy a ti y tú eres desarrollador de PHP, pero tú en diseño no eres bueno, pero coges al señor de ahí, que sí que es un tío especialista en diseño. Y además vas a coger a otro tío de ahí que te hace el posicionamiento en internet. Y encima tienes a otro de ahí que se especializa en medios sociales y te puede posicionar en los medios sociales. Y al final te contratan a ti, pero tú das todo ese conjunto de aplicaciones y ¿qué ocurre? Que tú haces lo que sabes hacer, el otro autónomo está haciendo lo que conoce y además desarrolla su especialización y así el resto. Y al final tú, el producto final es algo de mucha mayor calidad, más competitivo en precio y el cliente está súper satisfecho. Entonces, está empezando a nacer una forma de trabajo. Yo trabajo así, somos un grupo de empresas y lo que hacemos es compartimos todos los sistemas de información porque tenemos el Cloud Suite y podemos colaborar en el co-desarrollo de proyectos. Eso es una maravilla, una maravilla. Y en España tiene más sentido que en cualquier otro país del mundo porque hay más pymes y profesionales que en ningún otro sitio. Somos muy emprendedores, somos muy autónomos, nos gusta trabajar así y el poder colaborar con otros es fabuloso. Y también está ocurriendo esto en las grandes empresas porque hasta ahora tú querías desarrollar una línea de productos nueva y ¿qué hacías? Tenías que buscar por el mercado, a ver un tío bueno y contratar el talento, ¿verdad? Tenías que ponerlo en nómina, si no, no lo podías desarrollar. Ahora con estos modelos tú puedes contratar a un tío buenísimo en algo muy especial de Finlandia, como puede ser LASE, que colabora conmigo en desarrollo de proyectos. ¿Por qué? Porque es el tío, el mejor tío en video marketing. Entonces yo contrato al mejor tío para video marketing. Porque tengo que dar yo cobertura a un cliente y el video marketing no lo puedo olvidar si quiero posicionarme bien en internet. Entonces yo estoy contratando al mejor. Y no tenemos que estar ubicados ni en el mismo sitio, ni en el mismo lugar, ni estar en la misma empresa, ni estar en la nómina de esa gran organización. Podemos trabajar de una forma muy competitiva trabajando en red. A esto se le llama economía en red. Es parecido a un clúster, ¿verdad? Conocéis los clústers, ¿no? Lo que pasa es que los clústers nunca han funcionado del todo porque están compartiendo al edificio, pero los sistemas de información, la estrategia, no acaban de hacerlo. Y eso es porque no existían este tipo de aplicaciones. Y ahora ya un clúster, ya por definición, es que están ubicados geográficamente en el mismo sitio. En economía en red, no. En economía en red, cualquiera puede estar en cualquier lado. Trabajamos con sistemas de información comunes y además metemos al cliente dentro de los procesos de desarrollo, que eso es lo más bonito de todo. Por ejemplo, veréis que Hiveminder, el gestor de tareas, el amarillo que hemos enseñado, ¿vale? Ahí tenemos las colas de trabajo por proyecto. Entonces tengo las empresas que están ayudándome a co-desarrollarlo y además el cliente está presente dentro de la aplicación y está viendo en todo momento qué se está haciendo. Es una maravilla, desaparece en los tiempos de entrega, porque claro, está viéndolo en todo, minuto a minuto, que es lo que se está desarrollando. Y eso les da una tranquilidad impresionante, porque uno de los problemas que tenemos en las relaciones cliente-proveedor es la desinformación. La desinformación genera mucho estrés y eso hace que las relaciones no vayan bien. Ahora, si están completamente informados en tiempo real, no lo habéis dicho muchas veces, aunque no lo podamos tener hasta el viernes y estamos en lunes, le llamamos cada día, le vamos informando y estará más tranquilo que si no le decimos nada hasta el viernes, ¿a que sí? Pues imaginaros que lo tienen de forma automática. Están invitados a vuestra cola de trabajo y lo están viendo en tiempo real. Es una maravilla y facilita mucho esas relaciones, ¿vale? Bueno, pues esta es otra de las facetas y luego finalmente fijaros que se da como una intersección entre todas estas plataformas y acabaremos teniendo todas las empresas, nuestra plataforma social y si está en cloud, que es lo de arriba, aún mejor. Ahora veremos las ventajas que tiene el tener todo esto en cloud, ¿eh? En cloud, ¿sabéis, no? Lo que es cloud computing, todas las aplicaciones están ahí, están en internet, en la nube y tú con un navegador y conexión a internet puedes acceder a ellas y no tienes que instalar nada, ni pensar en versionados, ni en cambiar el servidor, ni hay problema si de repente pues te peta un disco duro dentro del servidor central, entonces eso está resuelto a través de este tipo de aplicaciones, ¿no? Y para pymes, para profesionales, por favor, es que tiene todo el sentido del planeta. Las mejores aplicaciones gratis en internet y no te tienes que preocupar de la tecnología. Ahora, si nos dedicamos a la tecnología es otra cosa, pero si no nos dedicamos a eso y no vivimos de eso, ¿qué hacemos teniendo tecnología en casa? No tiene mucho sentido, ¿no?